Buen día, Mabel, buen día, compañeros, ahí en mesa, sí, efectivamente, nosotros nos encontramos ahora en la FOPE en 10 minutos, hace 5 minutos, me dijeron, en 15, así que sí, sacando las cuentas, en 10 minutos se va a dar la conferencia de prensa aquí, luego de estos trabajos que iniciaron ya a las 4 de la mañana con 240 efectivos policiales, nosotros en la FOPE en este momento, 3 unidades fiscales también, antinarcóticos, penales, en este momento han traído hasta la FOPE a 15 personas detenidas, todos ellos caballeros, jóvenes en su mayoría, que están rondando los 20, 20 algo de años más o menos, y una mesa de evidencias en este momento donde, bueno, podemos ver varias imágenes de lo incautado, decían drogas, crack y algunas que otras cuestiones también en esta mañana. Vamos a acercarnos un ratito al comisario Silguero también, con quien vamos a hablar, parte de todo este operativo, como les decía, comisario César Silguero, buen día, para Mabel, estamos en vivo y en directo los alacranes, vamos a acercarnos un ratito a la mesa, porque esto empieza en breve, nada más, en 10 minutos. Comisario Arduo, trabajo desde las 4 de la mañana en estos dos barrios tan populosos. Asimismo, un saludo para Mabel y la gente que está con ella en el piso. Sí, efectivamente un trabajo de larga data ya llevado adelante por los investigadores de las unidades especializadas, con el apoyo de las unidades tácticas, hoy se pudo operativizar 19 allanamientos. Sí, usted hablaba de bandas que están enfrentadas, evidentemente, que son grupos familiares y clanes. Justamente sí, eso es la información de inteligencia que se viene manejando en la zona. Y ahora vamos, si es que me disculpa, vamos a estar ya hablando en la conferencia, por favor. Ya empieza la conferencia entonces, bueno Mabel, vamos, no sé si estamos ya con ustedes, varias armas acá, hasta un bat de béisbol que es reconocido, si vamos a acomodarnos, me dice también Neo, es reconocido, a mí me recuerda por lo menos a una película y parte también de una serie muy conocida sobre zombies, pero bueno, un bat de béisbol con alambres de púa. Bueno, se están ubicando entonces, nosotros nos bajamos también junto con otros compañeros para iniciar esta conferencia de prensa que, bueno, se va a dar ahora mismo. Vamos a acercar micrófonos también. Ya inicia esto. Está el comisario César Silguero, parte de todo el operativo desde las 4 de la mañana. Está el comisario Hugo Díaz, jefe de investigaciones de Asunción. El comisario también de la COE. También van entrando otros efectivos policiales, altos mandos, así que vamos a ir escuchando todo. Van a tener que hablar bastante fuerte para que les escuchemos todos. Lo que podemos ver sobre mesa es muchas armas, varios teléfonos celulares, machetes, machetillos, cédulas, dinero. Estamos viendo también crack en moñitos. Así que vamos a hacer silencio un rato. Acá vemos también entre las evidencias una plantita de marihuana, muchas armas blancas y armas de fuego. La operación de los fiscales de la Unidad Especializada Antinarcótico. ¿Parte imagines la fiscala? El fiscal Carlos Alcaraz y el fiscal Guillermo Sanabria. Eso bajo la coordinación tanto de la fiscal adjunta al área 2 como del fiscal adjunto especializado. Creo que el operativo fue un éxito atendiendo de que en el marco de dos causas, de dos hechos diferentes que ocurrieron en la misma fecha, se han realizado estos procedimientos, pero logramos la incautación de una gran cantidad de armas de fuego como ustedes ven, también aparatos celulares y también la aprehensión de las personas que tenían en su poder estas armas, obviamente sin tener ningún tipo de facultad o de ningún tipo de autorización por parte de la autoridad competente. Antonio Sanguinés, hablando a la fiscala que estuvo a cargo de todo el operativo. ¿Ese tipo de información que el comisario Siligero les va a brindar con mayor amplitud? Comisario, comisario. Bueno, en primer lugar, quisiéramos destacar el trabajo investigativo ya de larga data que vienen llevando adelante las unidades especializadas, el Departamento de Homicidios, la Unidad de Crimen Organizado y el Departamento de Investigaciones de Asunción, con el apoyo de la Unidad de Antinarcóticos y que vienen, digamos, desplegando una investigación importante, también colinando las informaciones con la oficina de inteligencia, en las diferentes causas que se vienen investigando en la zona, hechos de homicidio, tentativa de homicidio, robo agravado, y esto es el resultado de un trabajo coordinado, como ya ha dicho la doctora con el Ministerio Público. Tenemos 13 personas entre detenidas y aprendidas, 8 armas de fuego, armas cortas, entre pistolas y revólveres, como así también tenemos incautaciones varias de teléfonos y otros elementos contundentes. Los detalles investigativos en relación a la pesquisa que se viene realizando bajo dirección del Ministerio Público, está el Jefe de Homicidios, como así también el Jefe de Investigaciones de Asunción, que podía ahondar en algunos aspectos. No obstante, agradecemos a todos los componentes de la Dirección de Investigación Criminal que han hecho el esfuerzo y el gran trabajo del día de hoy.